Hola, soy Jolubián, diseñador gráfico multidisciplinario. Soy fanático de las letras, de la caligrafía, del lettering, de la tipografía y por eso estamos acá. Vamos a hacer muchas letras y vamos a aprender mucho del alfabeto. Empecé con la caligrafía por la necesidad de aprender las bases para construir una buena tipografía. La caligrafía y la ilustración me han llevado a desarrollar las aplicaciones de las letras en la expresividad. Si entendemos la historia de la caligrafía, del lettering, podemos aplicar dichos conocimientos y desarrollar nuestro propio criterio como diseñador o simplemente como letrista. Mis trabajos los podemos conseguir en revistas como Squire, L, en campañas publicitarias para Samsung, Coca-Cola. También he hecho tipografías como Zulia o Atocha. Logotipos como Mr. Freeman, Soulside, Moonwalk. En este curso de Domestika vamos a descubrir los trucos, los detalles para darle esa expresividad a un logotipo que parte desde la caligrafía y así tener un logo muy presentable para dárselo al cliente. Veremos un poco de mis antepasados, mis referencias. Veremos también las herramientas que suelo usar, la aplicación de ellas sobre el papel. Pasaremos a la base de la construcción para un buen alfabeto hecho a mano, la aplicación de este alfabeto en el script. Luego haremos el calcado, usaremos el lápiz para poder aplicar la técnica denominada lápiz quemado. Pasaremos a la técnica del entintado, donde usaremos el pincel, la tinta de secado rápido, lo llevaremos al Photoshop, haremos otros ajustes técnicos que son muy necesarios para saber cuál es la morfología de este logo y si va a ser legible. Usaremos la técnica de la vectorización para darle solución a esos problemillas que se van presentando a lo largo del desarrollo de un logotipo. Y veremos si todo está visualmente correcto, si va a funcionar y ya entregar ese archivo final al cliente como tal. Finalmente voy a contar otras maneras de aplicar el logotipo, de usarlo a tu medida para un cartel, para una publicidad o simplemente para algo personal. En cuanto a materiales, necesitarás cinceles, rotuladores, lápices, comas de borrar, boli, tintas, papeles, mesa de luz o la ventana en su defecto. Te vendría bien un escáner, software de edición vectorial como Illustrator, software de edición de imagen como Photoshop. Este curso va dirigido a cualquier persona que esté interesada por el mundo de las letras y la caligrafía, bien sea un tatuador, un diseñador, un director de arte, incluso ilustradores que quieran incluir letras en sus obras. Si no tienes idea de lo que es la caligrafía, no te preocupes, te daré las bases necesarias para que te desarrolles y descubras el mundo de la caligrafía, del lettering, aplicado a nivel profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!